Como 10 animalitos, más unos gatos que han sido envenenados acá en el barrio, en el sector de Don Alberto. Cuando estaba muriendo, muriendo literalmente, ya agonizando producto del veneno, trataron de salvarlo creo que con leche, pero no, ya no hubo esa posibilidad. Creemos muchas veces que otro ser humano es el único que puede brindarnos amor y ternura. Pero no, existen otros seres vivos a quienes adoptamos como hijos y ya ven, si algo llegase a pasarles, nos duele y mucho. Estos últimos días de algunos habitantes del barrio Don Alberto no han sido fáciles, porque a decenas de ellos les quitaron la tranquilidad, les robaron una parte de sí, y todo injustamente. Según los habitantes de este barrio Don Alberto en Valledupar, en los últimos 7 días han sido envenenados 10 perros y 5 gatos. Han pasado ya 7 días y en cada uno de ellos algo triste ocurre. Cada narración de aquellas historias convergen en algo en particular, lo malo que son algunos seres humanos con las mascotas. Es un hecho lamentable de que esté sucediendo esto acá, porque la gente no puede ser intolerante ante estas mascotas que tenemos nosotros en nuestra casa. Nos dan amor, nos dan cariño, son los animalitos que nos dan la alegría día a día en los hogares. Uno a uno han ido cayendo envenenados perros y gatos por el mal corazón del ser humano, que no le importa hacerle daño a estos nobles animales, que a veces miran queriéndonos expresar que mal hemos hecho. Es injusto con estos seres que son como nuestros hijos, que lo único que intentan es alegrarnos la vida, hacernos sonreír con sus travesuras, que con su lealtad hasta son capaces de dar su vida por nosotros. Si esto es así, ¿por qué los están matando? Es la pregunta que se hacen aquellos que hoy miran al cielo recordando a sus mascotas, quienes se marcharon en medio del dolor y del sufrimiento, que se fueron de este mundo recibiendo un último alimento lleno de crueldad y creyendo que era de alguien amistoso. Esas o esas personas son las culpables de que algunas cuadras del barrio ya no tengan la misma alegría. Si se presentan dos situaciones, que son, hay unos casos que son personas ajenas al barrio que van pasando y lo que quieren es silenciar a las mascotas que hacen la puya, quién sabe con una intención criminal de ingresar a nuestros predios. Y otra es la intolerancia de algunos vecinos que en realidad no permiten, no toleran que los animales salgan, como te decía ahorita. Algunos pensarán que una mascota es otro ser vivo más, pero quien tiene una en casa entiende que es un ser noble, que es ese que te espera y ladra cuando llegas del trabajo o de estudiar, y que te recibe con todo el amor del mundo, porque te extrañaba. Pasearse por el barrio Don Alberto y ver sus calles y gente es imaginar que todo está bien, pero no. Hay quienes dentro de sus viviendas toman sus almohadas por las noches antes de dormir, imaginando que son sus mascotas, porque les hacen falta. Un pincher llamado Ossi, sí, dormía acá en la terraza, alguien pasó, le tiró algo envenenado, él se lo comió y al día siguiente nos tocó encontrar la escena, que lo encontré ahí tendido, y lo que me tocó hacer con los niños es escondérselo y decirles que se lo habíamos llevado para la finca, porque ellos todavía guardan la esperanza de que este animalito todavía está vivo, entonces no quisimos contarles la realidad, porque es que eso para ellos es muy duro decirles la verdad sobre una mascota que se encariñan tanto. Evidentemente sus vidas últimamente ya no son las mismas, y aún más por el temor de que algún día esa mano oscura pueda causarle no solo un daño a una mascota, sino ir mucho más allá. Estamos tomando nuestras propias precauciones con los animalitos, ella dormía en la terraza, ya la estamos llevando a que duerma adentro, porque nos da temor, estos son otro hijo de uno, porque estos nos llevan hasta más compromiso, porque la atención de ellas es casi que inmediata. Estas imágenes parten el alma, porque por más que intentaron ayudar a la mascota, el poder del veneno pudo más aquel día, dejando a su paso las lágrimas de su amo. Y ni qué decir de la muerte de Scala, que mordió el anzuelo aquel día junto a este canero. Ambos recibieron algún alimento de esa mente despiadada. Ese lunes por la mañana, Scala, un criollo como le llaman algunos, empezaba a morir lentamente junto con sus cachorros, a quien llevaba en su vientre. Este Shar-Pei, llamado Chester, pudo escapar de la muerte, pero aún ese veneno sigue siendo el origen del por qué hoy se le ve decaído, cansado y con mirada perdida. Estas son algunas de las historias tristes que viven estos amos, y que hoy los ha obligado a hacerse una pregunta. ¿Quién o quiénes son los responsables de visitar las casas ajenas, lanzar comidas envenenadas y causar todo este desastre? Ellos lo único que anhelan es que esta situación se detenga y que la armonía vuelva a su barrio. Yo hago un llamado a la cordura, un llamado a la tolerancia y que estemos juntos como comunidad y abordemos este tema. Si hay una persona sospechosa que lo tenga, vamos a denunciarla, porque hay unas leyes que cobijan a nuestras mascotas y no podemos dejarlas solas. Esto lo hemos venido viendo hace rato, entonces no podemos echarle culpa a nadie, pero ya lo que podamos evitar en adelante debe suceder. Eso es lo que debemos hacer, un llamado a la cordura nuevamente es lo que realizo. Dicen que somos seres humanos y que ellos animales, y no nos hemos dado cuenta que nuestra diferencia está en algo muy simple. Nosotros pensamos que nos quieren, y ellos, ellos nos quieren sin pensar. Una historia de Beto Ariño con la cámara de Pablo Arrieta.